El juicio por la muerte de Asunta Basterra ha entrado en su fase principal, la del testimonio de los dos acusados. Sí, la madre Rosario Porto se ha sentado frente al tribunal para someterse al interrogatorio de las partes. Interrogatorio, que lo están viendo en directo, continúa a esta hora. Porto ha narrado en orden cronológico los últimos días de la vida de su hija, haciendo especial hincapié en el 21 de septiembre de 2013, fecha en la que fallece la niña. Ha respondido nerviosa y dubitativa sobre determinados objetos que los investigadores encontraron en el escenario del crimen. ¿Qué hace una mascarilla marcada 3M en su casa? Pues que yo siempre que hacía el cambio de ropa en primavera-verano me ponía una mascarilla. Me ponía fatal de la alergia. Esa es una cuerda que se utilizaba en Montouto y que utilizaba mi madre. Yo no tengo idea de haber dejado esa cuerda. No tengo ninguna explicación para esa cuerda, pero es que no tiene mayor... Por favor, que se exiba la foto de la bobina. Durante más de cuatro horas, Rosario Porto ha respondido, sigue haciéndolo a las preguntas del fiscal. Ha vuelto a dudar de aspectos claves para la investigación, como por ejemplo el recorrido que ella misma hizo el día de la muerte de su hija desde su vivienda en el centro de Santiago hasta la finca en las afueras de la ciudad. Allí presuntamente es donde murió la pequeña. María Cheda está siguiendo este juicio minuto a minuto. María, novedades desde allí. Se ha dudado de esto y hace muy pocos minutos también de las tres pruebas encontradas en la papelera de su vivienda de Teo. Rosario Porto se ha mostrado muy nerviosa durante toda la sesión. Incluso ha sollozado, pero no ha sido hasta ahora. Hasta hace muy pocos minutos cuando ha roto a llorar y no ha parado. Le han enseñado entonces las fotografías del lugar donde apareció el cuerpo ya sin vida de su hija. En estos momentos continúa respondiendo a las preguntas del fiscal. Después se hará un breve receso y será por la tarde cuando deba de nuevo someterse a un interrogatorio del resto de las partes. Encogida en la silla, voz temblorosa. Rosario comienza su relato hablando de Alfonso Basterra como padre. Un padre maravilloso que a su hija le daba lo mejor que tenía de sí. Pero se muestra esquiva cuando el fiscal le pregunta por ese Alfonso dominante que no aceptaba el divorcio. ¿A usted Alfonso lo ha pegado alguna vez? Mire, yo de verdad esto está resultando dolorosísimo. Es que yo me pregunto qué tiene que ver eso con la muerte de nuestra hija. Al recordar a Asunta interrumpe varias veces su relato. Sí, era brillante. Se le permitía además ser brillante y se le potenciaban esas actitudes naturales. Y a partir de aquí las preguntas incómodas. ¿Por qué Asunta llegó drogada a clase dos meses antes de morir? Y ambos lo achacamos a lo mejor a un antihistamínico que se le había dado el día anterior. Esos polvos para la alergia resultaron ser somníferos. Ella los tomaba pero Alfonso dice los compraba. ¿Los oxidales se los compró Alfonso? Yo creo que los de julio sí. Con ese medicamento drogaron supuestamente a Asunta antes de asesinarla. El fiscal se centra en el escenario del crimen y en esta cuerda idéntica a la que se encontró junto al cuerpo de la niña. No tengo ni idea de qué hace ese cordón en la papelera del dormitorio. El fiscal le pregunta por esta cuerda idéntica a la que se encontró junto al cuerpo de Asunta. No tengo ni idea de qué hace ese cordón en la papelera del dormitorio. La presión consigue que se venga abajo.